¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A Fabi le manda un mensaje a todos los amigos en el laburo. Dicen que están todos mirados. ¡Ay, qué lindo! Están re contentos. Cierran la puerta del jardín. Gracias. Está cerrada. Dicen que están re contentos todos. Como que toda la familia se reunió con esto. Me hace muy loco. Dicen que toda mi familia como que se unió con esto. Están todos unidos. ¡Re! Están todos re contra emocionadas y como que están todos re contra orgullosos. O sea, me dice. Y sí, obvio. Bueno, no sé. Sí, porque a veces... Recuerden que está prohibido hablar de la fuera. Gracias. Sí, pero eso no era fuera. Ajá. Bueno.